Gracias por vivir las emociones de los Juegos Olímpicos París 2024 por Claro Sports. Vivimos minuto a minuto cada competencia, cada esfuerzo y cada victoria, al unirnos frente a la pantalla desde cualquier lugar y en cualquier momento para disfrutar del evento deportivo más importante del mundo. Fuimos testigos de la máxima expresión del desarrollo humano, disfrutando de 32 disciplinas deportivas a través de 35 señales simultáneas. Todo un pueblo se unió a Claro Sports, aumentando a 4.7 millones los suscriptores en YouTube y posicionándonos como el canal número uno de la programación nacional, alcanzando un promedio de 13.72% en el share de sintonizaciones. Definitivamente cambiamos la forma de ver el deporte para siempre. Gracias por ver el video.